Buenas tardes, buenos días, buenas noches, para acá caminando un poquitico por la ciudad mi gente, no le iba a hacer videíto pero ya le estoy acá grabando, es que quiero enseñarle todo con lo de la calle a cruzar, las edificaciones de Alemania muy bonitas, muy bonitas las edificaciones de acá, que están viendo, tengo puestas las gafas, no veo mucho, tengo el teléfono oscuro, acá ven vamos camino casi un poquitico más adentrado a la ciudad, al centro de acá donde yo vivo, acá ven esas torres que están por allá, no sé si las distinguen por allá, aquellas torres, eso representa la ciudad donde vivimos y más, son tres locos, una está escondida atrás del árbol, y más en el barrio donde vivo, digamos así para que me entiendan, porque eso pertenece más al barrio donde vivo, pero toda la ciudad se distingue también por esas tres torres que son las, es un centro de electricidad donde donde se genera la electricidad y todas esas cosas, ENERCITY se llama, cuando vuelvo aquí para ENERCITY tenemos a mi dinero en eso, sí, seguimos por acá, un pequeño recorrido, con cada otra calle para allá esta edificación roja que pueden ver y apreciar acá, ahí ven, antes era una escuela según mis conocimientos acá que tengo sobre este barrio, antes era una escuela, hoy en día, es como un asilo para niños, que tienen problemas, que están en las calles, o niños que los padres no los quieran, acá tienen ellos sus hogares y tienen su comida, no pasan frío en las calles, y atienden mucho aquí a las personas, el gobierno atiende muy bien por eso. Gracias por ver el video. Chau. Chau. Esa es la cola en el banco, para allá vamos. Ahora estamos haciendo aquí la cola en el banco. Este es el banco aquí. Y aquí estamos haciendo la cola en el banco. Y ponte tu nasabuco, ponte el nasabuco que esto está malo aquí. Mil de gente que he puesto aquí. Gracias por ver el video. Para coger la guagua y el tren, ahí está la parada por aquí. Y nosotros aquí en la farmacia, mi gente. En la apoteca Oski. Aquí estamos. Ah, sí, verdad. Esto es para meter las cartas aquí. Aquí el carrito este, aquí venden, es un mercado por aquí. Sí. El carrito ese aquí, aquí venden el perrito bonito. Este tren, ahí. El perrito, ahí. Y aquí venden pollo, esa historia. De lo más rico. Riquísimo eso ahí. ¿Te va? Sí. Y todo bonito por aquí. Muy bonito este barrio por aquí. Muy bonito este barrio por aquí. Aquí me tomé un café una vez con una amistad. Aquí cerramos un contrato una vez. Aquí cerramos un contrato una vez. La carretera ahí, mi gente. Disculpe, hermano. Como pueden ver, la calle es muy movida. Hay mucho ambiente siempre porque es una calle muy central. Acá en Hanofa, en el barrio Lindén. Y la calle se llama Lima Estrasil. La calle se llama Lima Estrasil. Laica debajo del barrio. La calle Impul Zoareº Hay un bar cubano ahí que a ver, el Rincón Cubano se llama eso ahí. El Rincón Cubano está en reparación ahí, está el jefe por ahí. es rincón cubano y seguimos caminando por acá, hay un kiosco por allá seguimos aquí están mis doctores, aquí o en el otro lado? ah, en el otro una cafetería aquí bonita también y seguimos, seguimos, seguimos estamos terminando aquí el recorrido fue un recorrido corto que estaba dándole por acá por la zona de nuevo está la parte de la bicicleta aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! en el barrio que es Alemania en Hanofa, aquí en el barrio donde estoy Alemania, Hanofa aquí en el barrio donde estoy esto es para reparar por acá y acabamos terminando de dar recorrido el socio en la moto y tremendo motorazo oye, lo ha puesto el socio lo ha puesto acá si, las motos no esperan porque como son tan infiniticas vamos por ahí para adelante aquí de nuevo los tonos de basura han encerrado aquí para que no haya vandalismo ni haya reguero y aquí otra carriolita de esa eléctrica de esa por ahí para un parque grandísimo y para allá está el río para allá está el río un día de estos vamos por allá y ahí está la cosa miren señores los paticos más bonitos miren, miren los paticos ahí que bonitos vieron la paloma que firmamos por allá caballero por la ciudad bueno, acaba de fallecer la paloma acaba de fallecer ahora la paloma señores acaba de fallecer la que firmamos por allá acaba de fallecer aquí acabamos arriba arriba espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo recorrido que será lo mejor si Dios quiere, el río ahí nos vemos mi gente bye